Hola chicos, que tal, como están, espero que se encuentren muy bien y sean todos bienvenidos al capítulo número 2 del modo campaña de Jurassic World Evolution 1 y bueno nos encontramos en la isla Matanzeros que es la primera isla que nos dan en el modo campaña y conforme vayamos avanzando iremos obteniendo nuevas islas y llegaremos a lo que sería la isla Sorna que sería como que la isla final y ya podríamos irnos a Isla Nubler como para poder construir nuestro Jurassic World Bueno chicos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, tenemos trabajito porque ya tenemos genoma de algunos dinosaurios, en este caso son del Triceratops y del Edmontosaurus y lo que haríamos sería buscar un poquito más de ese genoma para también completar lo que sería un nuevo contrato que puse que es fotografiar a dos Edmontosaurus y además de eso de que tenemos que aumentar las ganancias en el parque, así que vamos a decirle a nuestros científicos de que vayan yendo a la zona de excavación de Edmontosaurus en este caso aquí, listo, perfecto y ahí tendrían que ir nuestros estimados excavadores Bueno chicos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en el primer capítulo que muchas gracias la verdad por todo el apoyo que le han dado los likes, las suscripciones y obvio los comentarios porque si no el video no podría ser muy entretenido si es que no hay comentarios pues no chicos, así que muchas gracias, un abrazo para todos ustedes chicos de todo corazón Bueno, nuestros primeros dinosaurios fueron los dos Estoritumimos que trajimos por acá y también nuestro primer carnívoro que es el Ceratosaurus que tiene, bueno, pedazo de recinto que incluso fuera de cámara le puse esta parte de piedra, esto de acá incluso lo puse por ahí y bueno, a uno que otros árboles por ahí, también como para detalle y en tanto por este lado pues no puse prácticamente nada, solamente algunas tiendas durante la grabación y eso sería más que todo lo que hicimos durante ese tiempo ahora recordemos chicos de que la primera entrega no tenía lo que es o no tiene lo que es el sistema del tiempo o sea de correr el tiempo por uno, por dos o por tres, entonces no lo tiene entonces vamos a tener que prácticamente seguir el tiempo normal, vamos a llamarlo así tenemos casi dos estrellas y yo pienso que con los Edmontosaurus podríamos tener ya sus tres estrellas o sus dos estrellas y medias por ahí vamos a empezar con los comentarios y me dice Raygan Jay, me encantó este video, te recomiendo en este juego que cada antes que tengas las cinco estrellas en una isla guardes todos los minerales y cuando desbloquees la isla siguiente investiga todo en la isla anterior para que así no pierdas dinero en la primera isla eso es justo lo que me acabo de recordar y cuando leí tu comentario de Raygan yo dije verdad cuando tú pasas de una isla a otra, normalmente en la zona de fósiles si tú guardas minerales y vas a otra isla, esos minerales se guardan y tú los puedes vender y puedes ganar dinero pues no, o sea, es como que si estuvieses llevando como que tu alcancía y ya lo tendrías ahí listo para ti la verdad, muchas gracias Raygan por el comentario y también por hacerme recordar que eso ya me había olvidado Hellman después me dice, en la misión de seguridad, entre comillas tienes que incubar al Edmontosaurus y se va a incomodar por nada entonces tienes que liberarlo en el parque para que ataque a los visitantes y luego cedarlo y llevarlo al cercado, por eso puse seguridad entre comillas la verdad que esa misión chicos, para mí me parece un poquito rara porque o sea, el dinosaurio se incomoda de manera así nomás a un Sinoceratops, modifica y suelta a un Sinoceratops con un rasgo de ataque de al menos 73 ok, al menos de 73, ya, pero no tenemos Sinoceratops lo voy a rechazar de momento ya que no tenemos Sinoceratops y si no me equivoco para que te den esas recompensas ¿dónde se ven las recompensas? en reputación, si no me equivoco, a ver por ejemplo el Sinoceratops te lo tienen que dar más o menos por... era en una de esas la que tenía que dar el Sinoceratops ah, acá está ah, verdad, bueno, el celular me lo estaba tapando es en entretenimiento aquí está el Sinoceratops pero para esto necesitamos completar bastantes misiones y, o sea, tener como que el 100% en todos los departamentos vamos a llamarlo así después Renzo me dice me encantó el video y me dio nostalgia verlo la verdad chicos muchos me habían dicho de que el juego les trae nostalgia y sí es cierto porque si ustedes recordarán el primer juego así que salió de una construcción de parques de dinosaurios fue Jurassic Park Operación Genesis que a pesar de sus años tenía un buen sistema de manejo de parque gran cantidad de atracciones que si lo comparamos con las dos entregas que han salido pues yo diría que quedarían cortas yo diría quedarían cortas porque en el Jurassic Park Operación Genesis teníamos el globo teníamos incluso atracciones que se ponían en el centro de un recinto y los visitantes entraban por una puerta y se dirigían por acá podían ver a los visitantes los carritos del Jurassic Park también teníamos las plataformas mirador las galerías y bueno, eso ha sido más que todo pero en lo que tenemos ahorita en el juego literalmente es solamente una terrolesa los recorridos que las girosferas y los recorridos vorácicos es prácticamente lo mismo solamente que es un carrito y el otro una girosfera y nada más que eso a ver, vamos a mandar a que traigan más del Montosaurus ok, helicóptero ve por ahí también y quiero ver más o menos a ver el ADN está al 58% así que necesitamos un poquito más del ADN para poder incubarlo ya que recordemos de que el punto, vamos a llamarlo así fuerte o débil para algunos es de que en la primera entrega había la posibilidad de que los dinosaurios te salgan o fallidos que quiere decir que durante el progreso de incubación se dé como que fallo o sea, el dinosaurio no se incubó correctamente literalmente el dinero que pusiste ahí pues se fue al agua como tal después Norwich me dice me gustaría que un día subieras Jurassic World Evolution 2 y el otro Jurassic World Evolution 1 pero que se siga subiendo Jurassic World los martes, jueves y sábado y a partir de la siguiente semana me gustaría que subieras Planet Zoo ya que tengo nostalgia y que fuera los lunes, miércoles y viernes me gustaría ese horario me gustaría que lo pusieras en la pestaña de comunidad como encuesta ya que molaría creo que quieres decir ahí Norwich bueno, también como lo dije en el directo del sábado ok chicos tengo pensado primero terminar todo lo que es el modo desafío de Jurassic World Evolution 2 que sería solamente el de Jurassic Park 3 y el regreso de la isla con eso literalmente terminamos todo el juego hasta el momento ya y ya después de eso comenzaríamos con Planet Zoo ahora cuando salga el DLC de Jurassic World Evolution 2 que es el de Malta ya, si o si lo voy a traer chicos y lo más probable es que pueda salir un modo teoría del caos yo pienso que lo más probable es que salga eso como lo fue con el el santuario de Owen en en las sierras nevadas que tienen allá en la película que apareció entonces yo pienso que podría ser como eso pero no está nada confirmado solamente es una suposición pero en caso que fuese un teoría del caos pues lo traeríamos de todas maneras igual chicos de eso no se preocupen que pasaron con nuestros estructuras mimus que pasan chicos ah bueno están ahí están ahí nomás socializando creo si por ahí estaban después de ahí Hellman me dice en la misión de ciencia tienes que conseguir el 50% del genoma del Triceratops y creo que el otro con el 70% investiga una enfermedad ya después me dicen que buen video me encantó Hellman ah muchas gracias Hellman me alegra que te haya gustado el el video ok vamos a vender este mineral para poder tener dinero y extraemos esto también y ahora vamos a mandar por última vez a ver donde podríamos mandar me da ganas de traer también al Dracodrex me da ganas así que vamos a traer acá ya que tenemos tanto Stortiumimus Edmontosaurus y Triceratops después me dice Tiago what the fuck como que está subiendo esto ya me dio nostalgia aquí de Norwich dice por 2 no eres el único Andrés me dice por 3xd yo digo por 4 es que si chicos como digo este juego cuando salió puede que haya tenido sus limitaciones y todo eso pero ha sido un juego que hasta ese momento no había competencia pues porque el único juego que podías construir un parque de dinosaurios con este con estas gráficas pues no y tenerlo así pues déjenme decirles chicos que es pues lindo o sea es genial no tiene nombre eso Herman me dice ya hacía falta Jurassic World Evolution si ya hacía falta igual ya lo tenía comprado pero como yo cuando lo compré tenía una laptop y la laptop no lo corría bien entonces no me no me daba el jugar pues no ya cuando ya cuando tuve la PC ya ahí ya me puse a jugar el 2 el 1 recién ahorita lo estoy tocando Norwich me dice prefiero que subas primero el santuario de Claire y luego regreso Jurassic Park y por último a los desafíos respecto a eso Norwich voy a hacer una encuesta una vez terminado el modo campaña y voy a poner en la encuesta que quieren que ahora siga el santuario de Claire Lego Jurassic World o los desafíos de Jurassic World Evolution 1 si ustedes me dicen que quieren el santuario de Claire traemos el santuario si quieren Lego traemos el Lego si quieren el los modos desafíos lo traemos los modos desafíos y obviamente el que gane pues se subirá después Andrés me dice tres cosas que te sugiero hacer una sacar todos los dinosaurios que puedas y así en los dinosaurios que puedas dos desbloquear todo lo que te aparezca ya que te ayuda a pasar más rápido el juego ya Dorian me dice buen video JD puedes traer a los triques que se llaman que se llaman Héctor y Juana ya que son los nombres de mis abuelos y los triques son los triceratops claro los voy a traer a los triceratops también hablando de ellos quiero que lleguen rápido los los estos a ver en este recinto tenemos el sordiumimos acá vamos a colocar Edmontosaurus y el sordiumimos y los triceratops estoy pensando colocarlos en esta parte de acá hacerles aquí un recinto con los dracorex y por acá colocar más galerías mirador y así ya voy a hacer eso a ver ir a fósiles ok tenemos aquí triceratops y esto ok no nos han dado nada del Edmontosaurus así que vamos a arriesgarnos Edmontosaurus ya está el 66 si lo modificamos no tenemos otra skin ya entonces lo vamos a incubar normal ok mientras hacemos eso y mientras aprovechamos que tenemos el dinerito vamos a hacer entonces lo que sería el siguiente recinto pero voy a sacar un poquito de estos árboles porque si no me voy a desorientar un poquito más grande a ver más que todo por las esquinas por acá listo ya lo tengo venimos por aquí y por acá después de ahí me dice Luis luego podría sacar el DLC de regreso de Jurassic Park bueno en tanto a eso el DLC del regreso de Jurassic Park chicos yo no lo tengo es un DLC que no he comprado uy abastecimiento lo último que quieres son dinosaurios hambrientos en tu parque y para eso necesito usa un equipo de guardias para reabastecer los alimentadores ya vamos a colocar el equipo de guardias por acá aunque dice el límite del terreno y no sé por qué me dice el límite acá podría ser cerca de este recinto también ya vamos a colocarlo por acá a ver si por ahí me deja ahí ok venimos así y esto por acá perfecto parece que te quedaste sin energía eso no es bueno construye más estaciones de energía o aumenta su producción pero por acá creo que si había a ver si es que se puede por ahí a ver ir al laboratorio de creación Hammond ok ya tenemos el de Montosaurus vamos a incubar a otro entonces ya está incubando entonces ya tenemos eso ok mientras se construye este no será el contrato más sencillo incuba exitosamente a algún dinosaurio en el laboratorio de creación Hammond ya creo que eso incluso podría contar con el Edmontosaurus he pasado años estudiando a los dinosaurios y trabajando con ellos para entender su manera de pensar son más inteligentes de lo que creemos tu forma de tratarlos determina en qué se convertirán ok vamos a traer esto por acá ya bueno chicos lo que les decía yo como tal no tengo el DLC del regreso de Jurassic Park solamente compré con el santuario de Clara pero como digo siempre si hay apoyo todo se puede todo se puede chicos así que todo va a depender de ustedes si ustedes de verdad lo quieren y me dicen Jade y yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero y ya pues lo traigo ok lo que me faltaba y aquí está como dije chicos esto es lo que puede pasar y para eso si no me equivoco tenemos que investigar las mejoras en este caso sería la tasa de éxito así que vamos a mejorar o investigar eso que es la tasa de éxito que sería acá está tasa de éxito vamos a esperar que se termine de construir ah mientras tanto sí también tengo que mandar a los carritos verdad uy no hay energía uy 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 ah no tenemos producción pero espérate pero si acá había puesto ahora sí ok carrito ven acá solicitud de reabastecimiento de alimentador recibida perfecto bien después me dice Andrés te su quiero sacar el montosaurus y triceratops ya que tienes el ADN de esos dinosaurios y no te costaría mucho bueno eso sí es cierto no me costaría demasiado después de eso me dices puedes traer el regreso de Jurassic Park de Jurassic World Evolution 2 ya hay dos personas que me están pidiendo el el DLC así que posiblemente ahora como chicos estamos 4 de diciembre ya y navidad o sea las ofertas navideñas siempre llegan en Steam y como en Steam es el donde lo tengo comprado el juego pues entonces cuando llegue ese momento voy a comprar el DLC tanto el del Jurassic Park como también si es que está en oferta aunque dudo mucho que para eso ya seguramente ya lo tendré es el tema de un DLC de Jurassic World Evolution 2 que ya veré ahí cuál me puedo comprar a ver por acá bueno la costumbre de siempre colocar shift para colocar todo el camino recto pero que ahora acá es con el espacio después de Tenoher me dice te recto a conseguir estegosaurus y compis creo que aquí no podemos traer estegosaurus creo si es que no me equivoco aquí creo que no se puede traer eso ok vamos entonces a que esto vaya creo que ya está la investigación o aún falta la investigación a ver vamos a entrar aquí investigación ah no aquí es la tasa de éxito faltan dos minutos ok después Norwich me dice me gustaría que a cualquier dinosaurio les pongas estos nombres ya chicharito a ver vamos a colocar a los estrotumimus nombres a ver dónde están los estrotumimus acá está vamos a colocarle el chicharito ay ahora sí chicharito ya está y al siguiente le vamos a colocar vela y al carnívoro como como es un carnívoro le voy a colocar eh dónde estás aquí estás vamos a colocarte el nombre de chucky chucky lo sano ya está perfecto ya lo tenemos ahí a ver el montosaurus falta poquito para que sea exitoso falta poquito y espero eso lo que sí también vamos a necesitar es construir otra de estas estaciones de energía que pienso que la voy a colocar por este lado de aquí si por acá más o menos tendré que colocarlo ahí está ya tenemos la tasa de de éxito venimos por aquí y vamos a colocar entonces esa mejora ya está uy sin energía ya entonces vamos a tener que colocar eso de una vez mmm lo tendría que colocar a ver quiero colocarlo en un lugar que no incomode mucho por acá lo voy a colocar venimos por aquí a ver espérate con esto venimos así listo ya está ¿qué puedo decir? hiciste un buen trabajo venimos tal que así y para este lado de acá perfecto a ver supuestamente el tema de las finanzas cuánto van ok hemos bajado en finanzas antes teníamos un poquito más también te digo ok la galería necesita electricidad ya se está construyendo esto y de pasada también le vamos a colocar la producción mejorada helman me dice helman me dice cuando incubes al Edmontosaurus le pones mi nombre ya ok ya listo ya tenemos chicos a los Edmontosaurus así que vamos a liberarlos ya pero antes quiero irme al mapa de expediciones y quisiera traer ya el Triceratops y el Dracorrex así que mientras que eso se está haciendo va a los el esto ahora no es porque porque no escucho ah ahora sí ya lo escucho ya perfecto no sé qué ha pasado chicos por ahí a ver vamos a darle en Montosaurus a liberarla perfecto ahí está el primer diseño del Edmontosaurus este dinosaurio el Edmontosaurio se descubrió originalmente en un yacimiento de Canadá a ver si adivinas dónde al Tirenosaurio le parece delicioso y quién se lo va a discutir yo no yo no yo no le escrituré de nada al Tirenosaurus listo a ver puerta abierta por favor sal Edmontosaurus sal sal por ahí usa el centro de expediciones para desentratar un fósil de carnívoro ya eso es fácil de hacer contrato completado perfecto me alegro de contar contigo uy transmisión entrante ¿qué ha pasado? uh misión de seguridad chicos ahí está habla habla Lambert tengo una nueva tarea y creo que encaja a la perfección con tus a ver analízala y dime si te interesa dice investiga en el centro de investigación velocidad de recarga construye un centro de la UCA de la ACU me alegra tenerte a bordo como podrás imaginar los animales de las distintas instalaciones están constantemente buscando puntos débiles en nuestros sistemas de seguridad son más listos y más astutos de lo que la gente cree pero yo me niego a subestimar su capacidad por eso siempre estoy probando y evaluando nuestros protocolos y barreras de seguridad y aquí es donde entras tú ya a ver el centro de la UCA lo voy a colocar por aquí ok centro de la UCA o ACU necesitaré que extraiga suficiente ADN de fósiles para incubar y criar a un dinosaurio esta es la primera fase de la misión prosigue a ver se puede investigar ya el siguiente creo que si no bien o aún no a continuación tendrás que incubar al animal en un laboratorio de creación Hammond antes de soltarlo y alojarlo en un cercado también deberías asegurarte de que tenemos presencia de la ACU en esta isla a ver mejoras de edificios si quiero cancelar lo que a mi me interesa es esto de que aparece dice centro de investigación necesario ah creo que dos centros de investigación si no me equivoco no cumples con las condiciones de desbloqueo ya ok vamos a esperar entonces a que eso suceda mientras tanto fósiles tenemos triceratops y dracomex ya vamos a ir por acá entonces triceratops listo a ver ya tenemos el centro ahora vamos a investigar la mejora si no me equivoco es esto de acá que es velocidad de recarga de la ACU 1.0 ya y no eso de acá es de acá no velocidad de recarga perfecto un minuto nomás vamos a esperar ya tendríamos esa misión de ahí chicos y bueno por último me dice Cristel J buenas noches les puedes poner a un Dino Africa ya le vamos a colocar entonces a ver en Montosaurus vamos a colocar nombres primero el primero el nombre de Hellman que me dijo que era el de uy espérate Hellman espérate es lo que no hable Hellman perfecto y al otro le vamos a colocar África África inquieto me sale ¿por qué? pero alentaremos a uno de los dinosaurios para que atravesen nuestro papel de contención luego reaccionaremos y veremos si nuestros procedimientos y el personal están a la altura en este momento me gustaría retirar todo lo que acabo de decir no lo va a domper ah este es el dinosaurio que entonces vamos a utilizar ya abrir todos los refugios es tu primera opción para calmar a un dinosaurio furioso ya está ok felizmente tenemos un un refugio bien entonces lo que vamos a hacer ahora es esperar que salga cerramos la puerta y enviamos al helicóptero a que lo cede abre la puerta del cercado ya está bien tenemos un prófugo es hora de rastrearlo y derribarlo lo que usamos no es letal pero recuerda ese dinosaurio no sabe que esto solo es un simulacro así que mantente enfermedad contraída bueno ya comenzamos con las discusiones ahora estamos no tienes un dinosaurio enfermo bajo tu cuidado es momento de ocuparte de él o tendrás que ocuparte de lo que venga después a ver como puedo investigar eso si no me equivoco lo tengo que investigar en la sección de ver investigación tratamiento médico y esto supongo que debe ser pues no y para esto los carritos son los que se encargan de sedar ajá claro en este caso como no hay estación paleomédica son los propios guardias los que se encargan de sedarlo pues no listo mientras tanto vamos a salir los refugios ya que no hay como no hay temor de momento ya que se están llevando al dinosaurio bien chicos ahí está mientras que se lo llevan a ver si se puede ir más rápido y mientras tanto vamos a ver los fósiles extraer ADN extraemos ADN perfecto necesito más del Dracorrex entonces vamos a traer uno del carnívoro porque me piden del carnívoro también y fotografiar dinosaurios conducir vamos a tomar foto a dos Edmontosaurus así que vamos a esperar a que venga el Edmontosaurus reabastecemos esto vamos a esperar a que llegue el dinosaurio la verdad que incluso los Jeeps también son diferentes la verdad que el diseño el diseño tampoco es el que sea el mejor también te digo ahí está 12 Edmontosaurus perfecto ya está contrato de ciencia hecho perfecto y así chicos es como completamos la primera misión de la sección de seguridad tenemos el centro de antio antiormentas antitormentas debe ser debe ser eso lo que pasa lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo cuáles son nuestros límites cuando se trata de controlar a estos animales están buscando maneras de aprovecharse de nuestras debilidades ya veremos quien descubre antes el límite de nuestra capacidad acá está centro contra tormentas permanece alerta podríamos colocarlo pero no nos piden de momento complejo industrial jurásico explotación contra seguridad el potencial inmenso para los beneficios y para la violencia bueno chicos vamos entonces ahorita a incubar a los triceratops ya que vamos a tener que ponerlos en lo que sería en el parque pero eso sería para el siguiente episodio si chicos uy misión entrante de ciencia creo no tengo una oportunidad interesante que quiero que consideres perfecto nos permitirá trabajar juntos para crear vida vida pura si has estado escuchando al doctor malcom sabrás lo importante que esto es para nosotros si bueno chicos entonces hasta acá voy a estar dejando el episodio del día de hoy espero que les haya gustado ya en el siguiente estaré sacando los triceratops junto a los dracorex y lo estaríamos colocando en este recinto y de paso estaríamos completando la misión de ciencia bueno chicos entonces los voy a dejar con lo que sería la cámara del el montosaurus y con ellos les dejo chicos así que cuídense hasta el día miércoles chao cuídense chicos supongo que ahora debo felicitarte y Gracias por ver el video.